¿Dónde están mi gente más al menos, por favor? Que teniéndose el lindo cariño de compañeros, ahí la fiesta en honor a María José Cristina Reynosa Y a la marcha de la bautizada, ¿no es cierto? Vamos a retener fuerte, ¡Viva la bautizada! A ver qué pasó, ¡Viva la bautizada! Eso, qué bonito, y vamos a retener mucho más fuerte a los padrinos del bien, ¿no es cierto? ¡Viva los padrinos! ¡Ah, familia pasúe la herida, sí señor! ¡Exclavo, barcelo, gallán! ¡Lo cocorro a sí señor, sí señor! ¡Así! ¡R你看, ¡R你看, solving! ¡Quéointo, para los padrinos! ¡Chau que está la bautizada! ¡Buen mechanic! ¡Aooo! ¡Acrípro! ¡Viva, viva, viva, bailando! ¡Viva! ¡Viva, viva, viva, bailando! ¡Viva, viva, viva, bailando! ¡Viva, viva, viva, bailando!